Las tecnologías disruptivas las tenemos todos los días a nuestro alrededor. Por ejemplo, cada vez que realizamos una búsqueda en Google de un producto que nos interese, luego ingresamos a nuestro Facebook y empezamos a ver cómo en la parte derecha nos empiezan a aparecer recomendaciones de productos que son similares o el mismo producto que estamos buscando. Estas son técnicas de analítica de datos que se utilizan basadas en nuestro historial de búsqueda de Google para perfilarnos y para mostrarnos los productos que realmente nos interesan. Esto en el campo del marketing. Pero en el campo de la salud también podemos ver cómo el uso de la inteligencia artificial, específicamente la visión artificial, puede ser implementada para identificar algunos patrones que los radiólogos a simple vista no los podrían captar. Por eso es que muchas veces no tenemos en cuenta que todo este tipo de tecnologías las estamos viviendo día a día.